Con Guillermo el Conquistador y los cuentos de Canterbury, las islas británicas se impregnaron de leyenda y poesía. El whisky nació en el siglo XI en los monasterios británicos. Su nombre procede de la voz gaélica Uskebauch, que podemos traducir como agua de la vida. Así, entre leyenda y poesía, el whisky siguió destilando pacientemente su líquido venerable. No en vano, Old Times significa viejos tiempos. Old Times, ocho años. Un señor whisky. Hecho por gente que sabe, para gente que sabe.